Star Shower es el proyector láser que está revolucionando el mundo de la decoración con sus millones de estrellas dentro de tu casa. Su instalación es fácil y rápida. Basta con colocarlo y conectarlo a la corriente y en un segundo la casa queda totalmente iluminada. Su secreto es la tecnología láser que permite una proyección perfecta sobre cualquier tipo de superficie. A una distancia conveniente podrás iluminar hasta 300 metros cuadrados. ¡Un verdadero espectáculo láser! Mientras las luces tradicionales tienen un consumo altísimo de energía, con Star Shower ahorrarás hasta un 99% en la factura de la luz. Star Shower resiste a cualquier tipo de clima. Se puede colocar en el exterior durante todo el año sin ningún tipo de problema. Su potencia de proyección mantiene una definición perfecta sobre toda la fachada. Ahora sí es posible iluminar toda la casa con un solo proyector. Y eso no es todo. Star Shower se puede usar también en el interior. Se puede colocar sobre cualquier superficie plana utilizando la base que viene incluida. Las habitaciones tendrán una dimensión totalmente nueva. Es ideal para las fiestas de cumpleaños o las cenas a la luz de las velas. Sorprende a tus invitados. Star Shower llenará de vida la terraza durante las cálidas noches de verano. Las veladas serán completamente distintas. Úsalo para resaltar la belleza del jardín y crear un ambiente agradable y festivo. Redescubre tu casa. Y esto no es todo. Star Shower puede ser el gran protagonista de las fiestas importantes. Por ejemplo, en Halloween. Llenará de vida la terraza durante las cálidas noches de verano. Las veladas serán completamente distintas. Úsalo para resaltar la belleza del jardín y crear un ambiente agradable y festivo. Gracias a su base, Star Shower iluminará la casa durante todo el año, tanto en el interior como en el exterior, tanto en invierno como en verano. Está claro que Star Shower es la manera más fácil, rápida y económica de iluminar toda la casa en un abrir y cerrar de ojos. Ideal para decorar la casa en Navidad y Nochevieja, alegrar las fiestas de cumpleaños de niños y adultos, iluminar las veladas en el jardín y la terraza, organizar festividades anuales como Halloween o Carnaval y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!